Hola. Hola. Pasa. Grecia, mi amor. Me tiene prohibido que le diga mi amor. Delante mío. Sebastián no es mi amor, Gustavo. Grecia, quería hacerte una consulta sobre esto. Grecia. ¿Qué pasa? ¿Te convertiste en su administrador? Aparte de ser su médico de confianza. Gustavo, no confundas las cosas. ¿Y yo no confunda qué? Pero sí está confundiendo las cosas. Ahora que la relación entre ustedes está bien. Yo sé que hicieron una tregua, pero... Ah, también sí lo contaste. ¿También le contaste? Él vino a visitarme. ¿A visitarte qué? ¿Pero Flor de qué? ¿Flora de qué? Tomá, llévatela a las flores. Llévatela a las flores. Pero te volviste loco. ¿Cómo loco? ¿Por qué loco? ¿Qué ves fantasma donde nos...? ¿Yo qué veo? Pero si los vi salir de mi casa. Los vi salir juntos como si fuesen dos amantes. Yo... O sea que vos nos viste salir, nos viste subir a mi auto y no preguntaste nada. ¿Pero qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que preguntar si sé que se iban a dar arco iris? ¿Qué tengo que preguntar? Es inútil, es inútil, viejo. Nadie te va a sacar de la cabeza que Grecia y yo te estamos jugando sucios. Nadie. ¿Qué? ¿Sacarme de la cabeza? ¿Qué es cuando yo entré? ¿Vos le dijiste amor? Le dijiste Grecia, mi amor. Adelante mío se lo dijiste. Por favor, es una forma de hablar. Yo tengo esa costumbre de decirle, mi amor, a las personas que aprecio. Yo quiero decir, Grecia, mi amor, mirá, acá hay pruebas que están en contra de Zaporizzi. ¿Sabés dónde íbamos cuando subimos al auto que nos viste subir? A los de Zaporizzi. Yo la dejé y me vine. Sí, sí. Ella cree que Zaporizzi sabe quién o quiénes mataron a su padre. No, 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 no. Escuchame, vení para acá. Vení para acá. ¡Soltadme, soltadme! Pero vas a comentar una tremenda injusticia. Ah, sobre injusticia y lo que ustedes hacen, ¿cómo se llama? Bueno, escúchame a mí lo que te voy a decir. Yo estoy enamorado de Grecia. Y se lo dije. Pero ¿sabés qué me contestó? ¡Que te amaba a vos! Eso me contestó. Ah, que me amaba. Que me amaba, dijo. No, no, no. No que me ama, que me amaba. No, y es inútil. Sí, es inútil. Con vos es inútil. Yo soy su médico de confianza, nada más, Gustavo. Así que vos sos su médico de confianza. Y el médico de confianza le dio esto, ¿cierto? ¿Para qué es esto? Eso es un reconstituyente hormonal. Un reconstituyente hormonal. No, basura. Eso es un anticonceptivo. Claro, lo que pasa es que si ella quedaba embarazada de mí, vos se terminaban los planes, ¿no? Pero igual no te vas a dar problemas porque podría haber tenido un hijo tuyo con todas las veces que se acostaron en tu departamento. O en el arco iris. Pero vos, un hijo, no te interesa. No te interesa, un hijo, porque si no hubiese sido a buscar el que tuviste con Alejandra. No, 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 ese hijo es tuyo. No, el hijo que tuviste con Alejandra es tuyo y lo sabés muy bien. Ahora ella no lo puede decir, ¿no es cierto? Porque está muerta. Se envenenó. No, no se envenenó. Vos la mataste. Vos la mataste para que no te arreglen los planes. No me gustaba nada. Pero ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van? Está bien, está bien. Lo de Grecia y mi no es cierto. ¿Qué es así? Dejálo, dejálo. Decile que lo nuestro es cierto. ¡Eso es mentira! Pero si él piensa que es cierto, bueno, que siga pensando que es cierto y que se interponga entre los dos. No, no me voy a interponer. No tengas problema, no me voy a... ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se van? Claro, hablas así porque no me quieres. Sí te quiero. Sí te quiero. Te quiero, pero no quiero que suframos más los dos. ¿Por qué no te callás? Gustavo, por favor. ¿Vos te quieres separar de mí? Sepárate. ¿Quién se quiere separar de vos? Tú. Vamos a hablar, por Dios. No, ¿para qué? Para que te pongas a llorar y me digas que no te acostás y me ponés. Decíselo a mí. Decíselo a mí. Decíselo a mí. Si eso lo satisface, decíselo de una vez. ¿Qué es esto de oro? Lo escucho yo. Por Dios, Gustavo. Gustavo. No entiendo por qué haces todo esto. ¿Por qué lo hiciste, Grecia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Pero es que te has vuelto loco? Por Dios, estás enfermo. Gustavo, no. Gustavo. ¿Pero qué te pasa? ¡Sóltame! Déjame en paz. Por Dios, hablemos. Vamos a hablar, mi amor. Por Dios, Gustavo, hablemos. ¡Déjame en paz! Gustavo, mi amor. Salí. Mi amor, por Dios. ¿Qué pasa? Necesito hablar con la señora. ¿Qué quieres? No, 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 no. ¡China, salí! ¡Salí, Grecia! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Gustavo, por Dios! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, por Dios! ¡No lo hagas! ¿Me sirve un café, por favor? ¿Usted todavía no se va a ir de aquí, señor? Todavía no. Perdóneme que se lo diga, pero me parece que sería mejor que usted se fuera de aquí. Sírvame un café. No le hagas más daño, por favor. Mi señora Grecia ha sufrido demasiado, como para que ahora le toque vivir esto. ¿Qué misterio habrá con la muerte de Alejandra? Hay tantas versiones que cada uno que entra cuenta su historia. Hola. Hola. ¿Lo estamos a ver? No. Bueno, se fue a la casa. Por lo menos eso fue lo que dijo. Estaba muy nerviosa. ¿Se enteró lo de la muerte de Alejandra? ¿Cómo? Bueno, algunos dicen que se suicidó, otros que la mataron, no sé. Bien, pueblo chico infierno grande. Acá cada uno dice lo que quiere, porque se le ocurre. Mi hermano se lo llevó a la capital porque no quiere que la velen. ¿Para qué sirven los velatorios, no? Sí, para que ganen plata los dueños de las florerías y de las pompas fúnebres. Tengo que pedirte un favor. Sí, sí, dos. Iván. Mirá, sí. ¿Me llevaste a esa agencia de viajes para sacar un pasaje? ¿Va a viajar? No, yo no, yo no. Demoramos ahí más o menos dos horas, después fuimos al banco a buscar dinero. ¿Qué pasa ahora? Yo quiero ver a Gustavo, me lo prometiste. Tranquilízate, Ada, por favor, tranquilízate. Está bien, pero para mí cada minuto que pase es un ciclo. Bueno, está bien, ya vamos a ir. Esperá un minuto de servirle un café, por favor. Sí, pero la va a poner más nerviosa. No importa, voy sola a verlo. Dale un vaso de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Morán? Ay, ay, qué dolor. ¿Y ahora cuánto más vas a devorar? Ay, por favor, que acabo de golpear. A ver, permítame. No, no, deja, no me toques el brazo que me duele más. Iván, no puede esperar más. Por favor. No puede esperar más, me voy. Un segundo, por favor, no puedo más del dolor y me estás hablando. Terminala, por favor. Ay, espera aquí, un llamado. Ay, Dios. ¿Cuánto más vas a demorar? No puedo esperar más. Hola. Sí. Sí, sí. Con esto sí que me salgo. ¿Cómo? No, 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 la transferencia que sea vía a New York. Nada más. Ah, por puro por un mismo, nada más. Yo ya retiré el dinero del banco. ¿Cómo? ¿Tenés para mucho? Ah, sí, sí, sí. Claro. ¿Va a viajar? ¿Se va del país? No, yo no. La que viaja es Jorgelina. Muy bien. Hasta luego. Qué suerte que tienen algunas, ¿no? Néstor. Sí. ¿Vas a tener que hacerme un favor? Sí. ¿Llevar esto a lo de Rufina? Sí, sí. ¿Lo entrego en mano? Sí, 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 sí. A Jorgelina o a Mabel, da lo mismo. ¿Hace falta que pida un recibo contra entrega? No, 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 está bien así. Me vas a tener que llevar a lo del médico. Basta de excusas. No son excusas. No son excusas. Me duele mucho el brazo. Vas a tener que llevarme a lo del médico antes de pasar por lo de Gustavo. Está bien, vamos entonces. No, 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 no. No vas a salir de este cuarto, Gustavo. Es una locura. ¡Basta, Grecia! ¡Razona, por Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No mon! ¡No mon! ¿Qué es eso? ¡No sea! ¡No! ¡No mon! ¡No mon! Perdón, me equivoqué de casa. ¿Está Grecia? Sí, pero no creo que pueda atenderlo en este momento, señor. ¿Cómo lo sabe si no se lo pregunta o no? Bien, iré a decírselo entonces. Bien, dígale que Rómulo, su política y hablar con ella. Muy bien. Mi amor, mi amor, mi amor, por favor, menciona, mi amor, mi amor. Por favor, háblame, decime que está bien, mi amor. ¿Estás bien? Mi amor. Te dije que no lo hice. Sí, sí. ¿Qué hago? Está el doctor Sapoipi, ¿qué quiere verla? ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya de aquí! Dile que no lo quiero ver, que se vaya de aquí, que no lo quiero ver. ¡Tranquilízate! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya de aquí! La señora Grecia ya baja, doctor. Bien, muchas gracias. No quiero verlo delante mío. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no me dijo la verdad? Pero, Grecia, ¿qué es lo que pasa? No entiendo. Sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Salga de mi casa. Pero, por favor, Grecia, una explicación. ¿Qué es esto? Usted sabe quiénes son los asesinos de mis padres. ¿Cómo? Pero, Grecia... ¡Salga de aquí! Pero, es que no entiendo. ¡Salga de aquí, le digo! ¡Salga! ¡Salga de aquí, le digo! Así que pensabas matarme. ¿Por qué lo hizo? Confía en usted. Pero, Grecia, oíme. Dame una explicación de todo esto. ¿Dónde tengo que dar ninguna explicación? No se dará cuenta de lo que hizo. Venga en otro momento, por favor. ¡Váyase de aquí! No entiendo por qué reacciona así. Por favor. ¡Váyase! Es que yo quiero aclararlo ahora. ¡Váyase, le digo! Está bien, está bien, me voy. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe todo lo que me hizo? ¡Grecia, tranquilizátele! Sí, mi hija. ¡Gustavo! ¡Gustavo! No, no, no te preocupes, Grecia. No pasó absolutamente nada. Estaba sacando el silenciador y se escapuntino. No te preocupes. ¿Cómo que no pasó nada? No pasó absolutamente nada. No te preocupes. ¡El disparo! ¿Tiraste a matar, no? ¿Tiraste a matar? Mirá, si hubiera tirado a matar, no estaría gritando como un loco ahí. ¡Gustavo! 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 ¡Por favor! ¡No, por Dios! ¡En todo caso es una defensa propia! ¡No basta, basta! ¡Pero no ven cómo está, basta! ¡Basta! ¡Por Dios, perdón! ¡Pérdete de aquí! ¡Pérdete de aquí! ¡No puedo más! ¡No me la toqué! ¡Váyase, por favor! ¡Ay, qué bien, por pasar, José! ¡Qué suerte que me amigué con Jorge Lima! Si no, no le hubiera podido soportar. ¡Pasá! ¡Ay, no me quiso que no haya esta casa! ¿A ver qué dice? ¡Claro! Bueno, no tengas miedo, mamá, ¿eh? Te digo que no tengo miedo, te estoy mintiendo. ¿Quién pudo haber querido quemar esta casa? Nadie, mamá, nadie. Si hubiesen querido quemarla, hay métodos mucho más eficaces para eso. Abrí. Creí que no estaban, tardaban tanto en atender. ¿Qué hacés acá? Esto les manda Iván, es un paquete con plata. ¡Ah, sí! Es el pasaje de Jorgelina. ¿Con todo ese dinero va a viajar? Me parece que tu mamá le va a sacar una comisión al paquete antes de dárselo. ¡Hola! Pero qué alegría verlos a los dos juntos. No te equivoques. Vine nada más que para traerte un dinero. Y el pasaje. ¿Dónde está? Aquí está. Te vas esta noche. Bueno, me tuve que ir a terminar de arrollar todo. ¿Querés que te lleve la plata al aeroparque? No, gracias. La mirás con envidia, ¿no? No. Podría caerse el avión. ¿Lo dijo en serio? Nunca se sabe cuando mis hijas hablan en serio o en broma. Iván está en la oficina. Está con... ¿Con quién? Con... Está con un dolor en el codo terrible. Pero se fue. ¿A dónde fue? No sé, no me dijo. El que se tiene que ir soy yo ahora porque estoy muy apurado. Ah, ¿no querías tomar nada? No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. No te apures tanto. ¿Tenés tiempo? A ver, tengo que tomar el primer colectivo que sale de acá para Villahermosa y después el primero que sale para la capital. Con la plata que te dio Iván, yo creo que podés alquilarte un auto en chocer. Es lo único que lamento, mirá, no puedas despedirme de Iván. Sin embargo, creo que... Ya te despediste. Y muy bien. Te juro que no, Mabel. ¿No? Ni un pasaje y todo este dinero a cambio de... ¿Nada? Y además de eso, me voy a mandar plata todos los meses, sí. Mira vos. Y sin ofrecerle nada a cambio. ¿De dónde es un santo realmente? Suerte para mamá. No, no. No creo que con mamá sea tan desprendido. Bueno. ¿Me vas a ayudar a bajar las cosas? Bueno. Hermanita. Parecimos los tipos. Vamos, vamos. Muy American, mujer. Vamos. Te voy a extrañar mucho, aunque te detesto, pero te voy a extrañar un toco. Se va algo, che. Se va algo, que pasa. Vamos. Gracias. No. No. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. No. Venga. Adiós, mamá. Que seas muy feliz. Gracias, mami. Te voy a extrañar, mami. Te va a ir muy bien. Vas a ver. ¿Y esto? Es para que lo olvides en el avión. ¿Le he visto un besito? No, no quiero mucho. Chocame. No me despidas o te la pongo porque no quieres nada más. Te salió un chorro para... Boba. Te voy a escribir. Mira porque te contenta que vas a tener cuarto para vos, Boba. Chao, fea. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo puedes decir una cosa así? ¿A quién va a matar? No corte, cobarde. ¿Qué dicen? ¿Quién habla? No quiero discutir más. No quiero. No, yo tampoco quiero discutir más. Pero esto se acaba si vos me decís la verdad. Si me decís que te acostaste con él. ¿Quiere decir que si yo te digo que estuve con él, tú me lo perdonarías? No, yo quiero la verdad. Quiero la verdad. Es que para ti la verdad es que fui su amante. Silo, ¿yo fui tu amante de quién? ¿Por qué no lo decís? ¿Por qué no lo llamás por si un hombre? Yo no tengo nada que ocultarte. No tuve nada con Sebastián. Tienes que creerme. No, no te lo creo. No te lo creo. Dejá de mentir. Dejá de mentir. Por favor. Gustavo. Por Dios. Grecia. ¿Pero qué va a hacer? No, no salgas, hija. No, por favor. Pero es que se ha vuelto loco. No, pero no salgas. No, por Dios. No, hija, no. No, por favor. No, por Dios. ¿Qué quiere hacer? No, no. ¿Qué quiere hacer? No, no. No, no. No, no. Gustavo, hijo. Gustavo, por Dios. Vengan, ayúdenme. Te maté, te maté, Gustavo. Gustavo, querido hijo mío. Con medio y con medio. Doctor, lo maté, lo maté, por Dios. Déjeme, déjeme. Déjeme, hijo mío, hijo mío. No puedo. Oh, qué hice, hijo mío. Ayúdenme, sincero. Por favor. Carola, te hice caso. Sí, lo hice, pero te aseguro que me sentí como una chiquilita de 15 años. No, pienso que es una travesura demasiado infantil. Lo digo por mi señorío, Carola. Bueno, pero como vos decís, ¿qué puede pasar? Sí. En este momento lo tengo aquí, conmigo. ¿Pero qué imaginación tenés? No, 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 a mí no se me hubiera ocurrido. No, no seas impulsiva. Yo te voy a tener al tanto de todo lo que suceda. Bueno, no. No, de todo no. No, pero si entre nosotros no hay secretos, Carola. Como te dije todo esto, te voy a contar todo lo que pase. Ah, bueno, me cuelgo. Un besote grande. Chao. ¿De dónde viene? Por lo visto usted no está enterada de nada. ¿Y de qué tengo que estar enterada? El señor Gustavo. Tuvo un accidente. ¿Puedo verlo? ¿La dejaron? No, querida. Los médicos no dicen nada. Hay que esperar, hay que esperar. ¿Esperar qué? Yo no puedo más. No puedo, estoy muy nerviosa. Tengo que verlo. Yo soy su esposa. ¿A dónde va? Yo insisto que a esta muchacha la he visto antes en alguna parte. Si no va a vivir, si va a quedar cielo, yo quiero que me lo digan. Porque yo me mato. Yo soy el responsable de todo. De todo. Cálmese, cálmese. No diga tonterías. Y reza. He rezado tanto, tanto, por Dios. No puede verlo, Grecia. ¿Usted lo vio? No. Pero hablé con uno de los médicos. ¿Y qué le dijo? Que hasta que no salga de ese estado de inconsciencia, no puede hacer un diagnóstico. Voy al sanatorio. Yo le diría que es inútil, señorita. No la van a dejar verlo. Pero aunque no lo dejen ver, los médicos tienen que haber dicho el estado de gravedad. Cuando ellos no hablan, la cosa no debe ser nada buena, señorita. Si a Gustavo le pasa algo, la culpa será de Grecia. No diga eso, por favor. Sí. Usted me dijo, usted me dijo que salió como enloquecido de aquí. ¿Seguro que discutieron? Yo no le dije que hubieran discutido, señorita. Pero yo lo imagino. Cuando me fui de aquí, estaba el doctor Sebastián. ¿Y seguro? Seguro que Gustavo los encontró besándose. No invente, señorita. ¡Ella es capaz de cualquier cosa! Si algo le pasa a Gustavo, lo va a pagar bien caro. Fue ella. Estoy segura que fue ella quien lo fue a buscar a Sebastián. ¡Gracias! 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 ¿La habrá traído? ¿La habrá traído ella? Algo le debe estar pasando. ¿Quién era? No sé, señorita. Se cortó antes que atendiera. Usted también. Podría haber sido del sanatorio. Mire, yo vuelvo allá. Voy a llevar unas cosas que me pidió la señora. No, no. Deje tirar. Lo llevo yo. ¿Es esto todo lo que hay que llevar? Perdóneme, señorita. Yo no quiero discutir con usted, pero sé lo que tengo que hacer. Ay, Iván, querido. Yo iba para allá. ¿Qué te pasó a vos? Nada, nada, nada. ¿Y Gustavo cómo está? No sé, no se sabe nada. Los médicos dicen que hay que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar a qué? ¿A que se muera? ¿Pensás esperarlo despierta? No, ya pensaba ir a acostarme. Sabes que no tiene horario. ¿Por qué te angustiás? No estoy angustiada para nada. Sí, mamá, estás angustiada por ese anónimo. Hace una cosa, rompelo, no se lo muestres a Iván, ¿eh? Es lo que pensaba hacerlo, pero... Después pensé que él debería saberlo. Él ya lo sabe, mamá. No es el primer anónimo que recibe. Anónimo. No es anónimo, dice Claudia. ¿Cómo sabés que no es el primero que recibe? Porque hubo otro. ¿En la oficina? No, aquí. Lo encontré yo, él lo vio. Además no le dio ninguna importancia, así que que no te preocupes vos. Hola. Ah, Iván. ¿Cómo? Pero ¿y por qué no lo dijiste antes? Bueno, está bien. Sí, sí. Chao. ¿Qué pasó? Gustavo tuvo un accidente. Dice que no nos movamos de aquí, porque nos va a tener al tanto. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? No sé, lo único que me dijo es que tuvo un accidente. Vos sabés cómo es, Iván. Siempre habla a medias palabras. Bueno, pero hay que hacer algo, no podemos quedarnos aquí, tenemos que averiguar qué pasó. Lo único que sé es que no viene a dormir. Claro, mamá. A vos lo único que te importa es que tu marido no venga a dormir, ¿no es cierto? Lo que pase afuera no importa. ¿Qué te va a importar a vos lo que le pasó a Gustavo? Seguro que chocó con el auto, a él siempre le gustó correr. ¿A dónde vas? A tratar de dormir, si puedo. Ah, yo pensé que te ibas a quedar aquí sentadita para oír la voz de tu marido, si llaman. Mabel. Sí, tenés razón. Obviamente no es lo mismo que tenerlo en la cama. ¿De qué cama venís? Me estabas esperando levantada. ¿Desde cuándo te tengo que dar explicaciones? Tu hijo está muy grave. ¿Y qué? Sí. Tenés razón. Sí no es tu hijo. Cállate que te pueden oír. Cállate que te encabrede. ¡Gracias! Cállate que te desastros de dolor, tú te ostras. ¡Gracias! No es tu hijo. 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mi amor. No me dejaron entrar, Gustavo. Pero ya estoy aquí. ¿Estás mejor? ¿Qué pasa? No veo. No veo, Alicia. Estoy llego. Estoy llego. Estoy llego. Estoy llego. Estoy llego. Solo sabe Dios. Estoy llego.